En Indonesia y en Italia entraron en erupción tres volcanes, en Indonesia dos. El volcán Merapi, el más peligroso del mundo, dejó escapar esta columna de dos kilómetros. Este es el Merapi. Al norte de la isla de Sumatra, también en Indonesia, el volcán Sinabung arrojó cenizas que alcanzaron ocho kilómetros de altura. Al mismo tiempo en Italia, el volcán del Monte Edna, el más activo de Europa, lanzó una gran columna de cenizas e iluminó así. El cielo del este de Sicilia y el Mediterráneo. Esta erupción del Edna, conocido como el faro del Mediterráneo, no puso en peligro a ninguno de los pueblos que lo rodean. Aquí continuamos.